El fiscal general Germán Moldes Los problemas que están afectando a la justicia Hablando de justicia hay otro tema La información indica que hay un proyecto del gobierno Para ampliar la Corte Suprema de Justicia El jefe de gabinete Aníbal Fernández dijo hoy que no es un proyecto del gobierno Pero sabemos que si es un proyecto de senadores o diputados del oficialismo De este tema vamos a hablar con Alberto Fernández Porque cuando él fue jefe de gabinete Néstor Kirchner nombró la Corte Suprema Que fue prestigiosa Y también cuando él fue jefe de gabinete La entonces senadora Cristina Kirchner Propuso y logró una ley Para reducir el número de miembros de la Corte de 9 a 5 Que es el número que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia También vamos a estar con el gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota Porque hay una pregunta que hacerme Está en carrera presidencial Y lo que hay que preguntarle es si va a competir con Scioli o con Masa En las primarias obligatorias de agosto Todo esto después de los opillos Bien, como les dije el fiscal Germán Montes Doctor, fue confirmado como fiscal Le rechazaron la recusación a la Cámara Federal Por unanimidad Ahora, ¿cómo sigue la denuncia? La causa de la denuncia del fiscal Nisman Claro, es cierto La recusación, esta última que fue del canciller Timerman Fue rechazada por unanimidad En cuanto al contenido de la recusación Aunque en un voto dividido Con relación a los fundamentos Porque los camaristas Freiler y Ballesteros Siempre me retan un poquito Porque no les gusta No les gusta mi estilo de oratoria En cambio, Faraz suele atenerse más Al contenido de las incidencias Y no hace comentarios colaterales Pero que me hayan confirmado Yo lejos estuve de tomarlo como una noticia alentadora Porque lo que me interesaba Que se definiera era lo otro Era la denuncia Era mi recurso de casación Si usted lee Los últimos tres renglones Del voto de Faraz Él está diciendo ahí Que desde el momento en que se interpuso El recurso de casación por parte mía Que fue el 31 de marzo Están cumplidos los términos y los tiempos Y no hay ningún motivo para que no se resuelva Sobre todo No estoy diciendo Que se acepte o se rechace Se resuelva de cualquier manera Pero que se resuelva Yo admito Que se acepte Yo admito que se Que se Que se conceda O que se deniegue Lo que no admito Es la dilación Y yo vengo Advirtiendo Desde el día 27 de marzo 27 de marzo Que empezaba a notar Que se iluanaban Distintos actos Que constituían Maniobras dilatorias Retrasos injustificados Ausencias inexplicables Ausencias inexplicables Y en definitiva ¿Y con qué motivo? Parecía que se estaba ganando tiempo A la espera De que cambiara el turno del fiscal En el tribunal de casación Donde esto iba a terminar Por mi recurso Yo lo avisé 20 días 19 días Para ser más preciso Antes de que se produjera Ese cambio de turno Y entrara En casación Como fiscal Del recurso Que yo interpuse El señor De Luca Yo no lo mencioné Usted recuerda Lo hablamos acá La última vez que yo estuve Pero él se dio por aludido Y en ese momento Yo le dije Le recordé a usted Que De Luca Es el fiscal Que dijo Escribió Y firmó Que ninguno de los actos De UDU Constituían Delito Alguno En consecuencia Lejos puedo estar yo De estar tranquilo Si la suerte de mi recurso Va a quedar en manos De ese fiscal Yo creo ¿Cuándo empieza el turno De De Luca? El día jueves Según entiendo O sea que estamos Prácticamente El último día que queda Sería mañana El día miércoles De la semana pasada Cuando terminó Esta audiencia De recusación Y todos esperábamos Que al igual que había ocurrido En las anteriores En 15 o 20 minutos La cámara se expidiera No fue así Y nos convocaron Para el día siguiente A las 12 Esa entidad nebulosa Que en tribunales Llamamos Radio Pasillo Que son esos comentarios Que generalmente Tienen más información Que la CIA La KGB Y el Mossad Juntos Y unidos Atribuyeron Esta variable Esta variante En la conducta De la cámara En que al día siguiente Se decidirían Ambas cosas Tanto La recusación Cuanto el recurso De casación Por mi interpuesto Pero al día siguiente No hubo audiencia Uno de los camaristas El doctor Freire Por una ligera indisposición Aparentemente No concurrió Así que hicimos votos Por su pronto restablecimiento Esperando que Concurriera el viernes Pero tampoco concurrió Ni tampoco hoy De manera que nos queda mañana Yo no voy a abrir Ningún juicio Porque todavía queda mañana Para saber Que es lo que va a pasar Lo cierto es que Le insisto 20 días Para ser preciso Si esto llega Si el fiscal de Luca Llega a A no admitir El recurso suyo Esto se muere ahí Lo voy a corregir Si usted no se enoja Sí, cómo no No, no se trata De que si esto llega A De Luca Jamás admitiría Un recurso mío Esto es como decían En mi barrio Ir a los burros Con el diario del lunes Yo ya le digo El resultado hoy Nunca admitiría El recurso Y aparte Si de Luca A los Más de 300 mil personas Que asistieron A una marcha El 18 de febrero Nos tildó De figuretis Y a mí particularmente De gánster Imagínese las cosas Que va a decir Cuando le toque opinar De mi recurso O sea que esto Yo no tengo duda A mí me da la sensación De que hay una necesidad De que cuando la causa Entre A la instancia siguiente Es decir A la casación El fiscal Sea un fiscal adicto Un fiscal militante Porque en esta instancia La de la apelación En la Cámara Federal No pudieron correrme A mi hijo Aquí Ni mire que han hecho Por correrme Dos veces Pues no pudieron Entonces ahora No pueden seguir corriendo Ese mismo riesgo En la etapa que viene Hay que asegurarlo Con un fiscal Que se sepa Ya lo que va a decir Y no es que yo esté Haciendo adivinanzas O sea De Luca Es uno de los principales Animadores De este colectivo Mal llamado Justicia legítima Esto es una defesio Cuya finalidad Es simplemente Procurar la impunidad De los funcionarios Y pronunciarse En lugar de En el sentido Proacciones Que es como en general Debemos pronunciarnos Los fiscales En absoluta coincidencia Con las posturas De las defensas De esos funcionarios Imputados o procesados No estoy haciendo Especulaciones Para el futuro Lo invito A que usted Recuerde Lo que ocurrió Hace pocos días En el incidente De recusación Del juez Bonadio En la misma Cámara de casación Con la fiscal Baigún Donde adhirió Sin retaseos Al planteo Adhirió al planteo Del abogado Defensor De la sobrina De la presidente Entonces Este es un modo Permanente De funcionamiento No es un accidente Que ocurre a veces Y que otras veces No Ahora Dígame doctor Acá estamos En una situación Donde se habla mucho De la vida privada De Nisman El tema de la muerte Está entre una pelea Entre la fiscal Viviana Fein Y la ex esposa De Nisman Sandra Rodríguez Salgado Usted me dice Que la denuncia De Nisman Que era una Junto con su muerte Las dos cosas Más importantes Que había con el tema Nisman Va camino Tal vez A se parece Sí Tiene el camino Muy difícil ¿Por qué todo esto? Ayer Hace un par de días Escuchaba Por televisión A Santiago Kovadlov Un pensador Profundo Y muy respetado Al menos por mí Creo que por Sí, sí También Ha sido visitante De este programa Lo sé Él se estaba Refiriendo Al expediente Por la muerte De Nisman Sin embargo Dijo algo Que me parece Perfectamente aplicable Al expediente Iniciado por la denuncia De Nisman Él decía Que en todos los órdenes Lo decía un poco Como científico también La única forma De arribar al conocimiento Es la investigación La verdad No se puede establecer Por decreto Decía Bueno, en este caso Esa entre comillas Verdad Se estableció por decreto A las pocas horas De erradicar A la denuncia De Nisman Y antes de su muerte Sospechosa Extraña Violenta Y todos los calificativos Que se le puedan agregar La verdad Consistía en que De esto no se habla Y me parece Que ahora Por la misma vía De Obediencia Vertical Y observancia Militante También se decidió Cómo termina Termina Desistiendo El recurso De casación Que yo Interpose Ojalá me equivoque Nos queda un día Para saberlo Ahora Pero entonces Si esto Pasa Esto se Se muere En la cámara Porque no le acepta La 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 Si no me confío O Si lo demora Porque el fiscal Va a cambiar Si lo demora Después hasta el jueves No, no A mí que no me acepten La La Casación No me interesa Porque yo puedo ir en queja No, no Eso no Insisto O sea Que admitan O rechacen Mi recurso Me tiene sin cuidado Yo no puedo Decirle a los camaristas Como tienen que resolver Va a ir en queja A la corte Suprema No, no, no No, no No, no Voy a ir en queja A la casación Usted leí en un artículo Suyo esto Y le quiero aclarar Dónde puede Residir la La confusión Yo formulé Reserva De acceder A la corte Suprema Pero ese recurso Ya no lo interpongo Yo Tendría que interponerlo El fiscal De las instancias Siguientes Pero Yo estoy habilitado Si me rechacen El recurso A interponer Un recurso De queja Por eso Insisto Yo no puedo Decirle a la cámara Como tiene que decidir Esa es una decisión Que la cámara Tomará Conforme su Entender Y conforme Su criterio Lo que Yo no admito Es la dilación Porque la dilación Me parece que no es Una pérdida de tiempo Inintencionada Todos estos incidentes De recusación Tenían una finalidad Y yo lo dije En la audiencia Del miércoles Que es lo que Estamos haciendo acá Perdiendo el tiempo Pero no es una pérdida De tiempo banal Es una pérdida De tiempo Que tiene una utilidad Pero mientras Con el de reojo Miramos el almanaque Claro Entonces Todo esto Me parece a mí Que nos pone En una situación Realmente Muy comprometida En cuanto a la administración De justicia Porque Desde el momento En que tenemos Organizaciones Que funcionan De esta manera Con estos criterios Es muy difícil Analizar caso por caso Que es lo que corresponde Y que es lo que no Doctor Antes que se vaya Quiero hacerle Una pregunta Que tiene que ver Con esto que estaba Anunciando Y usted habló De la Corte Suprema Hubo Información En los últimos días De que Hay un proyecto Del gobierno Para ampliar La corte A nueve Es decir Que esta corte Quedaría en minoría Porque son cuatro ¿Cuál es su opinión De eso? No, yo lo ignoro No conozco Los pormenores Ni siquiera De la existencia De ese proyecto Si he escuchado Reiteradamente ¿Para por el presidente De la corte? No, he escuchado Al presidente de la corte Y en general A los miembros De la corte Decir que la corte Funciona Sin ningún tipo De inconvenientes Con su actual Composición Y con su actual Número O sea Del lado de la corte No he escuchado Reclamos de ampliación No obstante Haberse producido Lamentables Fallecimientos De Carmen Y de Mitraqui Y después Fue la renuncia De Zaffaroni O sea La corte dice Podemos seguir funcionando Yo más que nada Lo vería Joaquín Si usted me permite Este existir Este intento Y este Este proyecto En el mismo sentido Que esta especie De fiebre De codificación Napoleónica Que se ha Desatado Últimamente Donde de repente Tenemos que mandar Proyectos De reforma De código Con la excusa De que el procedimiento Acusatorio Que las facultades De los fiscales Pero que en realidad A lo que tienden Es a minar Los fundamentos De las medidas Cautelares Que en enero Durante la feria judicial Adoptó la justicia Contencioso Administrativa Para impedir El ingreso Masivo De esos fiscales Adictos Que se había anunciado En los últimos días Del año anterior Entonces ese tipo De medidas Ampliación De la corte Reforma De códigos No pueden ser tomadas No pueden ser Asumidas Por una Mayoría Parlamentaria Circunstancial Porque son Decisiones Que van a afectar La vida De los argentinos Durante décadas En consecuencia Merecen otro tipo De tratamiento Otro tipo De análisis Otro tipo De debate No se puede De pronto Tomar medidas De esta naturaleza Sin que Todos los interesados Hayan emitido Su opinión En ese sentido Yo no he escuchado Un amplio debate Ni una variable De opinión De un espectro Amplísimo Que me permita Formarme una opinión Así que la verdad Que no le sabría decir Te agradezco mucho No, el agradecido soy yo Una pausa